Ya está grabando Ya estírala, Marta estírala, apúrate Ya pues, uno, dos Ya, oye, total, a Marta la su tira, igual hizo Siempre hace eso, eh Estás loca tú, Marta, no me entiendes, ¿ah? ¿Qué tienes? No puedo tirarla Ya sabía, ya dije que la van a tirar a Allison Estás locos Pabra, jo, apúrate Mírala, pues Sí, como si fueras tan gorda, seguro, ¿no? Más flaca, ¿eh? Cuida, chequea la cámara Para que no me roben Carajo, ya, pues Ya me cansé Ya me cansé Oye, me quiere tirar Ay, qué cochina Yo no quiero nada Cochina, ahí Marta, ahí ¿Te da miedo? ¿Te da miedo al lado? Di o no Me da mucho miedo Di, di, te da miedo Marta, no quiero tirar contigo Ya, vete, Marta, vete No, no, yo no quiero Tira en el arbusto Uy, yo quiero tirar con mi arbusto Quiero en el arbusto Si me quieres tirar con mi arbusto ¿Qué es lo que es? No, mames Ya, vamos a la casa, tengo miedo Todo está mirando Todo está mirando Ay, qué caramba Chao, Marta Fue un gusto conocerte La verdad es que hoy día me suicido Yo corto bien Con gusto, grabe Porque no No, nada